Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien un video donde les voy a dar mi opinión acerca de las películas Life Action de Transformers Bueno, como ya sabemos, las futuras películas Life Action de Transformers que iban a seguir después del spin-off de Bumblebee Definitivamente se cancelaron las futuras películas Life Action de Transformers que se iban a hacer después de lo antes mencionado Y bueno, como ya sabemos, el spin-off de Bumblebee se va a terminar con la franquicia del universo cinematográfico Transformers Con las películas Life Action de Transformers, esa película recordemos se va a estrenar el día 15 de diciembre en Estados Unidos Y bueno, ahora les voy a hablar, como ya sabemos, el motivo por el cual se canceló la franquicia de la película Life Action de Transformers Fue precisamente por la mala recepción, quiero decir, de la última película Transformers Transformers el último caballero que se estrenó hace casi un año Y bueno, para empezar, a mí me han gustado todas las películas, excepto por un motivo Excepto por un motivo, que ese motivo fue por las asquerosas y estúpidas escenas de Megan Fox De Mikaela Baines, tanto en Transformers 1 como en Transformers 2 Recordemos que el personaje Mikaela Baines, interpretado por Megan Fox Apareció en dos películas, en las dos primeras En Transformers 1, que se lanzó en 2007 Y Transformers Revenge of the Fallen, que se lanzó hace casi 10 años En 2009 Y bueno Ese para mí, Mikaela Baines Y para mí Mikaela Baines es el personaje que más odio tanto de las películas Life Action de Transformers Es el personaje humano que más odio tanto de las películas Life Action de Transformers Como de la franquicia Transformers También puedo decirles que Ese personaje nunca me ha gustado por lo asqueroso que era Porque yo creía que Transformers con eso iba a ser, no sé, una serie acerca de sexualidad Pero no, no es, Transformers no es una serie de sexualidad Es una, es una Transformers es una Es una película ficticia para robots Es una película ficticia robots Eso quería decir Y Y para mí Ese personaje no merece No merecía seguir apareciendo en Ese personaje no merecía seguir apareciendo En otras películas Además Como yo ya lo dije Es el personaje más asqueroso que he visto Y bueno También puedo Y cosas que puedo destacar de 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 las películas Transformers Bueno Me gustaron tanto Me gustaron más Age of Extinction y The Last Knight Pese a que esta última Pese a que esta última No tuvo buenas críticas No fue muy buena En recepción Puedo decir que Puedo destacar que Puedo destacar por ejemplo Que Que en Transformers 2 En la parte final de eso Optimus Prime Se fusionó con Jetfire Muy al estilo De Transformer Armada Y Y bueno Esa fue una escena muy épica Cuando logró destruir Una máquina Que Quería dejar La La tierra a oscuras O también puedo destacar También La aparición de los Tainobots En En Transformer 4 También puedo destacar Por ejemplo Optimus Prime Volando En Transformer 3 O También puedo destacar Por ejemplo La aparición La Cuando O también puedo destacar Cuando los Decepticon Invaden el cementerio De vehículos De Kate Jager En Transformer 5 Y Todo eso O cuando Bumblebee Se enfrentaba En la misma película A Barry Cave En Y a La FRT En Londres Todas esas cosas Y bueno También puedo destacar Que Bueno Eso es todo Lo que puedo destacar Y bueno Y personajes humanos Que más amo Bueno Son Laura Haddock En su papel De Vivian Wembley Y a Mark Wailber Como Kate Jager Esos dos Son los mejores Personajes Para mí De Las películas Life Faction De Transformers Y como Como yo ya dije El peor El que más odio Tanto De las películas Life Faction Como De la Franquicia Transformer El personaje Humano Es Miquel Aveins Personaje Interpretado Por esa Asquerosa De Megan Fox Y bueno Eso es todo Lo que puedo decirles Y bueno Con esto me despido Nos vemos En el próximo Video Y con esto Y adiós Que me fuera Chao